¡Hola clase! Hoy estamos haciendo los huevos revueltos. Primero, reja los huevos y añade las setas y el queso. Siguiente, pon la sartén en la estufa y enciéndela. No te quema. Bate los ingredientes y pon en la sartén. No te olvides de mezclar. Pon en el plato. No te caigas. No te olvides de lavar la sartén. Ahora, cómelos. Gracias por ver el video.